¡Suscríbete! 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 Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Larry was cooking until he came with the machine. He got hope, he got food, got his past and he lost. What does it mean to me? Oh, let me take every one I can see. The point of view is written in books. You see someone like Larry Pineapple. Oh, Larry was cooking until I can't believe in shit. He got hooked, he got broke, he got his past. I didn't last. I didn't last. I didn't last. No. They are chasing people. Giving temporary light. They're splitting feelings. Taking away will to step aside. Nothing else. I got occupied. There's rocky marking. Let me make her cry. Let me make her cry. Get bruised. I was not going to die. I was going to die, and you're looking. I need toいて. Let's take it. I can do a little. ¡Gracias! 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 Hace ya tres semanas que no he sabido ya de... Seguramente llamarás, darás historias... Historias nuevas que tendrás seguramente me dirás... ¡Ah! Tal vez ahora estarás... Con algún amigo nuevo... Que estará tan asombrado... Con tu belleza y tu forma de ser... Como quisiera que tu cuerpo... Como aquellos días... Como aquellos días en que yo te conocí... Pero el tiempo no regresará... Pero el tiempo no regresará... ¡Gracias! 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 He pensado que esa vida te va bien... Tal vez ya no me llamarás... No tendré que esforzarme para entender que tú eres para mí... ¡Esa vida te va bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pasar, no me duele recordar, lo que dejamos atrás Hoy te voy a decir, lo que no sabes de mi Pensando que pudo ser, no te vas a regresar Sigo aquí y así, estoy dando un paso más Afuera de este final, ahora puedo respirar Lo que no sabes de mi, es que te puedo olvidar Es la hora de partir, levantarse y seguir Hacer feliz y pensar, en lo que pueda pasar No me duele recordar, lo que dejamos atrás Lo que no sabes de mi, es que te puedo olvidar 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 Maybe the whole love thing is just a grown-up version of Santa Claus Just a myth we've been fed since childhood So we keep buying magazines and joining clubs And doing therapy and watching movies with hip-hop songs Played over love montages, all in this pathetic attempt to explain why our love Santa keeps getting caught in the chimney Yeah 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 I do not want to make any noise while I'm killing myself I do not want to make any noise while I'm killing myself With another one With another one Cigarette open No Yeah Yeah Cigarette open It's not No It's not It's not It's not ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te tengo que olvidar y no recordar Nunca tuvimos tú y yo Memorias que los dos dejamos atrás Memorias que... Memorias que los dos dejamos atrás Memorias que los dos dejamos atrás Memorias que los dos dejamos atrás No puedo decir que los dos dejamos atrás No me fallece en mi mano Te parecíme, te parecíme 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 ¡Suscríbete! 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 Let me shut it, let me shut it, let me shut it, let me shut it, rumble The fight has just begun, we have the best to hide, we have the way out I see the fear in your eyes, give you only one point, you've alone and let me be Let me shut it, 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 rumble Let me shut it, let me shut it, let me shut it, rumble I wanna punch your face, I wanna kick your butt, I wanna knock you down I can't control my rage, I can't wait for the belt, and we don't hear the same Let me shut it, let me shut it, let me shut it, rumble Let me shut it, let me shut it, let me shut it, let me shut it, rumble 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!